En este vídeo te voy a explicar cómo invertir si eres principiante, y todo esto basado en mi experiencia y cómo hago yo para ganar 4.000 dólares todos los meses gracias a la inversión. Lo primero que tenemos que entender es que constantemente todos los gobiernos del mundo están imprimiendo dinero, y esto lo que genera es la famosa inflación. Cuanto más dinero imprimen, menos valor tiene nuestro dinero. Así que si nosotros no invertimos, cada día que pasa nuestro dinero tiene menos valor. Imagínate que tienes 1.000 euros ahorrados en el banco o en tu casa. Dentro de 10 años vas a seguir teniendo 1.000 euros, pero lo que va a ocurrir es que como han imprimido tantos euros, esos 1.000 euros van a tener menos poder adquisitivo y vas a poder comprar menos cosas que las que puedes comprar a día de hoy. Entonces, si nosotros no invertimos, sí que estamos invirtiendo en nuestra divisa. Si nosotros tenemos euros, estamos invirtiendo en euros. Si tenemos dólares, estamos invirtiendo en dólares o en la divisa que sea. Y cuando invertimos en una divisa, lo que suele ocurrir es que nuestro poder adquisitivo va cayendo todos los días. Y es por ello que es tan importante invertir. El primer objetivo que tenemos a la hora de invertir es simplemente no perder poder adquisitivo y poder conservar nuestro poder adquisitivo. Aunque, obviamente, también lo que queremos es acabar ganando dinero. Una de las cosas más complejas a la hora de invertir es que existen un montón de activos distintos. Existen las acciones, las criptomonedas, el real estate, los bonos, los relojes, el oro… Existen un montón de activos y no sabemos exactamente en qué debemos invertir. En mi opinión, el activo más interesante, si eres principiante, es sin duda la inversión en bolsa. ¿Por qué digo esto? Pues por varios motivos. El primero es que puedes empezar sin mucho dinero, puedes empezar a invertir en bolsa con 50 euros o 50 dólares. Lo segundo es que lo puedes hacer todo únicamente con un móvil, ni siquiera te hace falta un ordenador. Y lo tercero es que la bolsa ha demostrado ser uno de los activos más rentables a largo plazo. A la hora de invertir en bolsa tenemos dos formas de hacerlo. Tenemos la inversión activa y tenemos la inversión pasiva. La inversión activa es cuando nosotros vamos a tener que estar haciendo cosas activamente para ganar dinero con la inversión, como por ejemplo el trading. El trading es inversión activa ya que vamos a tener que estar delante de los gráficos, mirando cuándo comprar, cuándo vender, y eso es algo que requiere de nuestro tiempo. Y por otra parte tenemos la inversión pasiva, que es todo lo contrario. Es cuando únicamente compramos un activo y nos olvidamos durante 5-10 años hasta que decidamos venderlo y ahí es cuando vamos a estar ganando dinero. Para mí lo más interesante, especialmente si eres principiante, es centrarte en la inversión pasiva, ya que lo más inteligente en mi opinión es centrarte en tu trabajo, en ganar dinero gracias a tu trabajo, y ese dinero en vez de simplemente ahorrarlo lo vamos a invertir de forma pasiva para que este dinero esté trabajando por nosotros y que nos esté haciendo ganar dinero constantemente. Mientras que si nosotros nos centramos en la inversión activa, lo que estamos haciendo es crearnos un nuevo trabajo que nos va a requerir de un montón de tiempo, y al menos en mi caso es algo que no quiero. Hablemos ahora de rentabilidades, ya que obviamente no vamos a conseguir la misma rentabilidad si invertimos de forma activa todo el día delante del ordenador mirando las gráficas, que si invertimos de forma pasiva, que lo único que hacemos es comprar y olvidarnos. Para que te hagas una idea, si hacemos una inversión activa, podemos esperar tener una rentabilidad de alrededor del 20% anual. ¿Por qué digo esta rentabilidad? Pues básicamente porque es la rentabilidad que consigue Warren Buffett, uno de los inversores más famosos del mundo. Y por otra parte, si nosotros invertimos de forma pasiva, la rentabilidad que podemos esperar es un 10% de rentabilidad anual. Si ves a alguien que te promete una rentabilidad superior a la rentabilidad que consigue Warren Buffett, ten cuidado ya que probablemente sea una estafa. A la hora de invertir en bolsa, tenemos tres formas distintas de hacerlo. La primera forma es únicamente invirtiendo en acciones individuales. Por ejemplo, voy a invertir en McDonald's, en Starbucks, en Tesla o en la acción que yo quiera. Esta es una forma de invertir que sin duda es interesante, pero tiene muchísimo riesgo, ya que si invertimos, todo nuestro dinero en Tesla y mañana sale una polémica con Elon Musk, igual la acción de Tesla cae un 80% y perdemos casi todo nuestro dinero. Por otra parte, tenemos los fondos de inversión gestionados. Esto es bastante sencillo de entender. Cuando nosotros invertimos en un fondo de inversión, esto lo suelen ofrecer los bancos, nosotros vamos a invertir nuestro dinero ahí y va a haber una persona que va a gestionar tanto nuestro dinero como el dinero de todas las personas que han invertido en ese fondo de inversión. Entonces, esta persona o este grupo de personas lo que van a hacer va a ser comprar y vender acciones con el objetivo de acabar ganando dinero. Y por otra parte, tenemos los fondos indexados, que los fondos indexados son como un fondo de inversión, pero lo que ocurre es que no lo va a gestionar ninguna persona. Lo único que van a hacer es que se van a indexar a un índice. Esto vamos a explicarlo de forma sencilla. Existen un montón de índices en la bolsa y un índice no es más que un grupo de empresas. Por ejemplo, en España tenemos el IBEX 35 y es una lista de las 35 empresas más grandes de España. En Estados Unidos tienen el SP500 y es una lista de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pero existen un montón de índices distintos. Así que cuando nosotros vamos a invertir en un fondo indexado, lo que vamos a hacer es que vamos a replicar todas estas empresas. Si invertimos en un fondo indexado al SP500, vamos a estar invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, al igual que si invertimos en el IBEX 35, vamos a estar invirtiendo en las 35 empresas más grandes de España. Lo que ocurre es que históricamente se ha demostrado que invertir en un fondo indexado es más interesante que invertir en un fondo gestionado por una persona o por un grupo de personas, por dos razones principales. La primera razón es que un fondo indexado cobra muchas menos comisiones que otro tipo de fondos y eso tiene todo el sentido del mundo, ya que lo único que tienen que hacer es replicar unas acciones y lo tienen que estar gestionándolo. Y lo segundo es que han demostrado históricamente ser más rentables y por lo tanto hacerle ganar más dinero a las personas que invierten en estos fondos. Hace ya unos años, Warren Buffett hizo una apuesta con un fondo de gestión tradicional, un fondo gestionado por personas, y básicamente se apostaron un millón de dólares. Warren Buffett dijo que el SP500 invertir en un fondo indexado al SP500 iba a conseguir una mayor rentabilidad del 2008 al 2018. Mientras que esta empresa de fondos tradicionales decían que ellos iban a conseguir una mayor rentabilidad del 2008 al 2018. Y en 2018 Warren Buffett ganó la apuesta y ganó un millón de dólares. Para que os hagáis una idea de la rentabilidad que se puede conseguir invirtiendo en un fondo indexado al SP500, estamos hablando de que el SP500 ha conseguido una rentabilidad histórica de alrededor del 10% anual. Obviamente hay que entender que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Una vez que hemos visto que la inversión en fondos indexados probablemente sea la mejor inversión si eres principiante, al menos es mi opinión y la opinión de Warren Buffett, tenemos que entender que dentro de estos fondos indexados tenemos dos tipos de fondos indexados. Tenemos los fondos indexados de acumulación y los fondos indexados de distribución. Esto parece complejo, pero créeme que es bastante sencillo de entender. Cuando nosotros invertimos en un fondo indexado, como por ejemplo en el fondo indexado del SP500, estamos comprando un montón de empresas distintas. En este caso estamos comprando 500 empresas distintas. Y dentro de estas empresas hay algunas empresas que reparten dividendos. Los dividendos no son más que un porcentaje de los beneficios de la empresa que los van a repartir entre todas las personas que tengan una acción de esa empresa. Si yo por ejemplo tengo una acción de Coca-Cola, Coca-Cola reparte dividendos y a mí me llega a ese dinero y este dinero que llega a ti directamente en tu broker o donde hayas hecho la inversión. Entonces por nosotros invertir en un fondo indexado, por ejemplo al SP500, vamos a estar recibiendo dividendos. Y aquí es donde entra lo de acumulación o lo de distribución. Si nosotros invertimos en un fondo indexado de distribución, vamos a estar recibiendo estos dividendos. Pero si nosotros invertimos en un fondo de acumulación, vamos a recibir los dividendos, pero automáticamente y sin que tengamos que hacer absolutamente nada, se van a invertir automáticamente otra vez en este fondo indexado. Entonces te estás preguntando, vale Adrián, ¿y cuál es la mejor opción? En mi opinión la mejor opción es invertir en un fondo indexado de acumulación. ¿Por qué? Porque si nosotros invertimos en un fondo de distribución, cada vez que recibamos estos dividendos vamos a tener que pasar por caja y vamos a tener que pagar impuestos. El gobierno de cualquier país te va a decir, ok, has ganado esta cantidad de dinero y vas a tener que pasar por caja y vas a tener que pagarme los impuestos. Pero si tenemos un fondo indexado de acumulación, ¿cómo en ningún momento vamos a recibir ese dinero, sino que automáticamente se reinvierte? No vamos a tener que pagar nada de impuestos. Y eso es algo muy interesante de los fondos indexados y de la inversión en bolsa en general. Y es que si nosotros estamos ganando dinero en una inversión, si por ejemplo hemos invertido mil dólares y ahora tenemos diez mil dólares, no vamos a tener que pagar impuestos hasta el momento en el que lo vendamos. Pero si estamos recibiendo dividendos, sí que vamos a tener que pagar impuestos. Una vez que ya os he explicado todo esto, voy a pasar a explicar mi estrategia y cómo hago yo para invertir. Pero antes me gustaría dejar claro que ni esto es un consejo de inversión, ni soy experto en finanzas, ni soy asesor fiscal. Simplemente esto soy yo compartiendo mi estrategia de inversión. Lo primero que tengo es un fondo de seguridad. Un fondo de seguridad no es más que tener cierto dinero ahorrado. Lo puedes tener en una cuenta bancaria, como lo tengo yo, lo puedes tener en casa o lo puedes tener donde quieras. Pero es muy importante tener un fondo de seguridad. Lo normal es tener un fondo de seguridad que pueda costearte tus gastos de tres meses. Imagínate que tú para vivir necesitas mil euros al mes. Entonces tu fondo de seguridad debería ser de como mínimo tres mil euros. ¿Qué nos va a permitir un fondo de seguridad? Nos va a permitir que si en algún momento tenemos cualquier problema, se nos estropea el coche, nuestra mascota tiene un problema o lo que sea, vamos a tener ese dinero disponible y no vamos a tener que tocar el dinero de nuestras inversiones. Ya que lo que queremos evitar a toda costa es tener que tocar nuestra inversión. Una vez que tengo mi fondo de seguridad, lo que hago es enviar el dinero a un broker. Un broker, para quien no sepa lo que es, no es más que una plataforma desde la cual vamos a poder invertir en bolsa. Lo interesante es que a día de hoy la gran mayoría de brokers te generan intereses únicamente por tener tu dinero ahí. Entonces lo que hago es, en vez de tener el dinero en el banco, lo tengo en los brokers para estar recibiendo intereses por no tener que hacer absolutamente nada y con un riesgo realmente bajo. Y después lo que hago es que invierto de forma periódica en un fondo indexado. En mi caso invierto todos los días, de lunes a viernes, de aquel fin de semana y festivos la bolsa cierra, pero invierto de forma periódica. Me da igual si la bolsa sube, si baja, si está cara, si está barata. Me da igual como hago una inversión a largo plazo, hago inversiones periódicas. En mi caso invierto en un fondo indexado al mundo. Yo no invierto en el SP500, ya que me parece más interesante, pero esto no deja de ser una opinión, invertir en un fondo indexado al mundo. Y esto me permite, con un único clic, estar invirtiendo en un fondo indexado al mundo. Y por lo tanto estoy invirtiendo en un montón de empresas de todo el mundo, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de Latinoamérica, de todo el mundo. Y es una inversión con la cual yo me siento cómodo y es una inversión que ha demostrado tener alrededor de un 10% de rentabilidad anual. Una de las dudas más frecuentes a la hora de invertir, especialmente si somos principiantes, es ok, todo esto es muy interesante, pero ¿cuándo debería vender mi inversión? Y es que tenemos que invertir que durante más tiempo invirtamos, menos probabilidades de perder dinero vamos a tener. Y cuanto más corto sea el periodo de inversión, tenemos que entender que la inversión debería ser a largo plazo y cuanto mayor sea el plazo, más segura va a ser la inversión. Por otra parte tenemos el interés compuesto, que básicamente lo que hace el interés compuesto es que cada año estemos ganando más gracias a nuestra inversión. Y tengo un ejemplo, imagínate que nosotros invertimos 100 dólares y conseguimos un 10% de rentabilidad anual. Esto lo que va a generar es que durante el año 1 vamos a ganar ese 10%, vamos a ganar 10 dólares, pero el año 2 vamos a ganar más dinero, ya que vamos a tener el 10%, no de 100, sino de 110. Vamos a estar ganando 11 dólares y cada año vamos a ir ganando más y más y más y más dinero. Y esto me lleva a una calculadora de interés compuesto que nos permite ver cuánto dinero tendremos en un futuro invirtiendo cierta cantidad. Si nosotros invertimos 300 euros al mes durante 35 años y conseguimos un 10% de rentabilidad, que es lo que da un fondo indexado, estaríamos consiguiendo tener más de un millón de euros dentro de estos 35 años. Yo sé que 300 euros al mes puede ser poco para algunos, mucho para otros, sé que 35 años puede ser poco para algunos, muchos para otros, pero esto es una calculadora que cada uno puede poner sus datos, si puedes ahorrar más o menos y tienes más o menos años, lo voy a dejar en la descripción y así vais a poder calcular vuestro caso particular. Por otra parte tenemos la regla del 4%. Esta regla lo que nos dice es que podemos retirar el 4% de nuestra inversión todos los años sin que afecte a la inversión. Básicamente es una regla que utilizan un montón de personas, especialmente cuando se jubilan. Imagínate que nosotros tenemos 100.000 euros invertidos en un fondo indexado. Esta regla lo que nos dice es que podemos vender 4.000 euros todos los años y en ningún momento vamos a quedarnos sin nuestro dinero. Así que con la regla del 4% podemos más o menos calcular cuándo podemos ya parar de trabajar para simplemente vivir de nuestras inversiones. Otra forma de calcular cuánto dinero necesito para jubilarme y dejar de trabajar para siempre es hacer la regla del por 25. Básicamente lo que tenemos que hacer es calcular cuánto dinero nos gastamos en vivir durante un año. Imagínate que me gasto 1.000 euros al mes, pues multiplico 1.000 por 12. 12.000 euros es lo que yo me gasto al año. Entonces cojo esos 12.000 euros y los multiplico por 25, me da 300.000 y básicamente me hace falta 300.000 euros invertidos para poder hacer esta regla y poder vivir ya durante toda mi vida sin tener que trabajar. Pero obviamente tenemos que entender que nuestra inversión es nuestra y podemos hacer lo que queramos con ella. Si nosotros queremos vender nuestra inversión cuando sea, lo podemos hacer con un par de clics, lo mandamos al banco y no hay ningún problema. Pero tenemos que entender también que existen los impuestos y vamos a tener que pagar impuestos por el dinero que hemos ganado. Imagínate que yo invierto 1.000 dólares y consigo ganar 10.000 dólares. Yo no voy a pagar impuestos por esos 10.000 dólares, sino que voy a pagar impuestos por 9.000 dólares, ya que es el beneficio que yo he tenido. Otra cosa interesante y que hay bastantes personas que hacen, imagínate que te pasas toda la vida ahorrando e invirtiendo y consigues ese millón de euros. Hay muchas personas que deciden en vez de vender toda esa inversión en su país en el que viven y tener que pagar un montón de impuestos, deciden mudarse a otros países en los cuales no haya impuestos a la hora de vender inversiones. Se mudan a esos países, venden su inversión en esos países y por lo tanto tienen que pagar impuestos en esos países, ya que es donde son residentes fiscales y es una estrategia que utilizan varias personas para no tener que pagar impuestos de este tipo de inversión, cosa que si inviertes en real estate no lo puedes hacer, ya que aunque te mueves a otro país, tu vivienda sigue estando en ese país y vas a tener que pasar por caja sí o sí. Para concluir este vídeo me gustaría decir que invertir es algo importante. Si no invertimos, cada día vamos a tener menos poder adquisitivo, pero obviamente es importante formarse bien antes de invertir para no caer en ninguna estafa ni acabar perdiendo nuestro dinero. Si este vídeo te ha parecido interesante, no dudes en dejar un buen like, es algo que no te cuesta nada y a mí de verdad que me ayudas un montón y tampoco dudes en compartir este vídeo con tus familiares o amigos que estén interesados en invertir y quieres que lo hagan de una forma correcta. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, soy Adrian Saenz y nos vemos en el siguiente. Chao.